A tu manera es complicado, en una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está en mi corazón Ratiendo por ti, ratiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está en mi corazón Ratiendo por ti, ratiendo por ti Puedo ser feliz, caminando relajada entre la gente Yo te quiero aquí, me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está en mi corazón Ratiendo por ti, ratiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto, que hace rato está en mi corazón La que yo guardo da un Señor Kao industrial Pues... La que yo guarde Quedro 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 Gracias por ver el video.